Si mira le dio, le dio, está sangrando el Giga Yo lo distraigo Hey que tal chicos, como están? Aquí su amigo Raz con otro gameplay de The Easley Bueno pues, el Raz es muy muy popular ahorita Está Open Power So, me dije por qué no agarrarlo So ya, ya tuve los puntos necesarios para agarrarlo Y aquí está sus, bueno sus estadísticas Tiranosaurio Red, so es el subadulto No es todavía el adulto, el adulto Pero bueno ya tengo los puntos Y aquí está que la mordida tiene 4.24 Y pesa 3.000 De, bueno el peso La velocidad, bueno ya sabe que está Open Power este Este dinosaurio Y pues Por qué no agarrarlo también yo y jugar un ratito con él Y aquí están las skins El verde ya lo he jugado, ya lo he tenido otras veces So vamos a cambiar Este Este está bien Está el rojo El albino Me voy por este como azulito So está bien Bueno Espero disfrute del video Si es así Deja un like como al pollo Al canal Si eres nuevo en el canal Y te gusta lo que ves Te invito a suscribirte So Empecemos con el video Un grupo Un grupo de gigas Espero que no me vean que sea Que soy O no soy adulto Para que no me ataquen A ver No Uno, dos, tres, cuatro Grupo de cuatro gigas Bueno So Voy a ver si encuentro algo de comer Y crezco ya de todo So Nos miramos en un ratito Al menos de que no pase algo extraño Y que me ataquen Pues está Si no Pues se los muestro Viene ese giga No me deja en paz Ya, ya se va Ok Pensé que me iba a atacar Pero creo que no Necesito comida Pero aquí En este servidor Comida es lo que sobra Por lo que estoy mirando Hay cuerpos por todos lados Mira gigas No me conviene acercarme tanto a eso Porque como estoy No estoy aún Aquí he visto algo Sí, aquí hay algo muerto No me conviene acercarme tanto Porque Me imagino Solo un bocado Bueno lo que decía No me conviene acercarme tanto Porque Aún no estoy Del todo Crecido De todo adulto A ver 0.8 Lo que voy a hacer Es alejarme de los problemas Por ahora Guau Carnívoro es lo que sobra aquí Guau No me quebré la pierna De milagro Para ser aquellos Son gigas Y este es el lugar Donde se juntan La mayoría De De dinosaurios Aquí Y en el lago Que el que Le llaman El lago De los Apes Algo así Mira Ahí hay otro cuerpo Oh Hubo nueva actualización Y metieron Un nuevo modelo De trike Del trike Del trike Que se mira Más robusto Más grande Y también Metieron Una opción Que es para Seguir las huellas De los otros Dinosaurios Para rastrear Creo que era Con AJ Si mal no recuerdo Pero No sé si Esté habilitado Solamente para los Apes A mi no me sale Todavía Bueno yo soy Un Apes Pero no estoy De todo crecido Solo no lo sé Ahora que llegue Adulto Lo comprobaré O no sé Si esté Solo en prueba Lo que si se Veo aquí Es un trike Del nuevo modelo Está allá De aquel lado ¿Qué es eso? Un acro Ok Bueno voy a esperarme Por ahí A ser de todo adulto Y ya Ya regreso En un ratito Estoy esperando Llegar a la edad Adulta aquí Pero Allá abajo Hay una pelea De un Triceratops Contra un Giga Si Creo que el Giga Ya le mordió Una vez Y yo tengo Cuánto A ver 93 Me voy a acercar Un poco No Para ver Para ver Un poco El modelo Y si le puedo Arruchar una manita A ese Giga Pues Estaría bien Mira ya le dio Creo que dos También el Giga Tenía nuevo Nuevos rugidos Creo A ver Ya si Ese es el nuevo Modelo Del Del Triceratops Si A ver Si le está Haciendo bien El Giga Creo Cuánto estoy Yo Deja Ver 9 puntos 0.94 Vamos a ver La pelea De estos A ver De qué es capaz El Giga Bueno Depende del jugador Me imagino Yo soy Novato En este juego No No Peleo Bien Ya Aparecería el Triceratops Ya le dio También Mira 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 Se Se Le está Haciendo Buena Echale una Manita Soy 95 Ops Vamos a ver Si le puedo Escuchamos la manita A ese A ese Giga Se le está Haciendo buena El Giga Le está dando buena Paliza A ver Si ya me está Viendo Estoy 95 Con que no se siente Nomás Si Si mira Le dio Le dio Está sangrando El Giga Yo lo Distraigo Mira Mira ese Uta Guau ¿Qué me hizo? ¿Un Uno Desangrado? Ya verás Uta ¿Lo mató Ya o no? Si Ya lo mató Creo Ni Hice Si Ya está Muerto Me hizo Uno Desangrado El Uta Bueno ya Bien Otro drag De que lado Creo que Estoy Ya estoy Ya estoy De todo A ver Los Por Ya 97 Les gusta Trolear A los Uta Mira Trolear A los T-Rez Está Bien Perdón Son Bien OP Pero Bien Lentos Pero Si Lo Yo Agarrar A ver Ya voy a recuperar Porque Este No me va a dejar En paz De todas maneras Así me pagué Mis mordidas No podía hacerme Nada Mira Mira Cuando venga corriendo Se la hizo Buena Ahí viene El otro drag Vamos a echarle Un vistazo Al nuevo modelo Del drag Puta Déjame en paz Hombre Eres bien rápido Vamos a cargar Energía 98 Ya casi estoy Matalo Ya lo mató Perfecto Por antes Me troleando Eso te ganas Como digo No confíen En los carnívoros A ver 99 Ya casi estoy Vamos a acercarme un poco Para ver si Si pueden mirar Al Modelo Se mira Se mira como más Más robusto Más grande Más pequeño No lo sé No te voy a atacar Solo te estoy mirando Ya se mira Se mira más Se mira más Ya pero estaría bien Una víctima Ya estoy Uno y uno Aquí acosando Al triceratops Cuánto me hizo desangrado Mira 100 100 100 100 1000 Estoy muerto A ver Que hace Este Si Cuerpo a cuerpo No se puede 90 Oh si No se puede No se puede No se puede No se puede Lleno Lleno al estómago Me fui Cuerpo a cuerpo Contra el trike Y simplemente gané Se recupera De 100 De vida Con 1300 100 desangrado Perdón 1300 De vida Super Chetado Ese dinosaurio Aún yo Que Soy un Novato Puedo ganarle A Puedo matar Un trike No se No se No se como Como será Contra el Santungo Imagino que El Santungo Tiene mas Vida Sobre ser Mas Mas Peligroso Y sea Cuerpo a cuerpo Con el Porque si Te agarra Con Su primer Ataque Como el que Brinca Como una Estampida Creo que Se Quita Bastante Pero Creo que No hace Sangrado No se Bueno Este es El nuevo Modelo Del trike Si No se Si le han Cambiado Las estadisticas O no A ver Cuanta vida Tengo Bueno Si me A ver Así Para Recuperar Más Vida Listo Full De vida Ya Recuperado Totalmente Solo Tomó Unos Cuantos Minutos En Recuperarse El Dinosario Red Ya Listo Para Otra Pelea Para Volver A la Acción Super Chetado Diría yo Bueno Pero Está Bien Si Te vas A meter Con Con Un Tinar Con Un Red Tendrías Tendrías que pensarla dos veces O ser demasiado bueno Jugando Para que le puedas ganar Con esto de que te quiebra tu pie Te rompe tu pata Ya Estás perdido Bueno Ya despido el video aquí chicos Muchas gracias por mirarlo Si dejas un like como apoyo Estaría genial Si no estás suscrito Te invito a suscribirte Para más videos Cualquier comentario Sugerencia Siempre Es bienvenida Un Un Saludito Y hasta la próxima Bye Bye ¡Chau!